Auto 060 con Javier Nola De regreso aquí en Auto 060 esta edición especial del viaje a Brasil y ahora vamos a hablar con Nicolai Laude el director de comunicaciones de Volkswagen Sports para todo el mundo Aquí en Brasil con Nicolai Laude el director de comunicaciones de Volkswagen Sports es un gran negocio dentro de una compañía que produce caras Eso es cierto, yo probablemente soy uno de los chicos que tiene la distancia más grande a los productos que vendemos Eso es posible porque los caras y los caras fuera de motosportes no tienen mucho en común Y el volkswagen no ha nunca habido en la F1 o algo así, no sé si nunca habido en motosportes Sí, sí. Estamos haciendo muy bien en el Rally Sports. Estamos el campeonato mundial y ahora estamos los 8 veces en un rato con Volkswagen Con el Polo de Polo. Pero fuera de motosportes, el diseño de la industria no está tan cerca del motor y el industrismo de la industria automotiva Los cargos de la gente son para los deportes de la gente, así que es el soccer, y estamos en Brasil, y tú estás aquí en Brasil, y tú estás responsable de la selección nacional. Sí, somos responsable del equipo nacional, estamos muy orgullosos de eso. Además de esto, tenemos seis embajadores de marca, que son former o actuales jugadores de la selección. Tenemos grandes nombres como Pelé, Revelino, Raí, Cafú, Lucas, y el más prominente, probablemente, en el momento. Neymar, todos son embajadores de Volkswagen, y con la selección nacional de la selección nacional, estamos muy prominentes y visibles aquí en Brasil, en el fútbol. Debería ser un poco, tu corazón debería ser un poco tornado, siendo alemán, siendo en Brasil, y tener estos esponsores, así que ¿cómo separas tu negocio de tu pasión por el soccer, que estoy seguro que es bastante fuerte? Primero de todo, estoy feliz, porque tenemos tantas propiedades de la selección nacional en el fútbol, que casi todos los días, al menos uno de nuestros equipos ganará. Exacto, exactamente. Y antes de empezar este trabajo aquí, no era un fan de un equipo particular, o un equipo nacional, club, no importa, y eso es todavía el caso. Tal vez ese fue un requerimiento de trabajo, ¿no? Sí, probablemente, sí, sí, es cierto. Pero en general, soy un fan de fútbol y sport, así que me encanta todo tipo de sport. Nosotros fuimos a las límites, a las límites y a las límites, a las límites y a las límites, por un par de ocasiones, por un par de ocasiones. Y, sí, el sport en general es una de las cosas que Volkswagen está muy muy apoyando en todo el mundo. La conexión entre el soccer y el volkswagen se empezó en el volkswagen, ¿no? ¿De acuerdo? En los primeros días, creo. Sí, por supuesto. VW Wolfsburg, que ahora se ha construido por la compañía, por Volkswagen, es probablemente el primer punto. El club, el club, el club, con una división de fútbol, fue fundado justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y, desde ese momento, la conexión entre Volkswagen, la compañía, la marca y el club, fue creciendo cada década. Y desde este punto, sí, puedes decir, todo está seguido. Y, por supuesto, tienes una fórmula para llegar a la sponsorship con diferentes equipos. Por ejemplo, mencionaste en tu presentación que una es la locación, por ejemplo, en Puebla, con el equipo de Puebla. En los Estados Unidos, Chattanooga. En Chattanooga, no hay soccer allí. Pero, ¿y has sponsorado el equipo de ciclo? Porque hay una conexión local. Sí, tenemos diferentes acciones en nuestras actividades de sponsor. Uno es siempre el contacto local. Cuando se relaciona con nuestros planes de volkswagen, de fabricación, de producción, como en Chattanooga, con el ciclo, como en Wolfsburg, con el fútbol, o como en Puebla, con el fútbol. Este es un punto. El otro punto es siempre la responsabilidad de las personas. La palabra que describe lo mejor es la buena ciudadanía. Y, por supuesto, tratamos de dar algo de vuelta a las personas. En el fútbol, para muchas personas, es una cosa muy importante que hacen. Ellos son apasionados, no importa si lo siguen en televisión o si lo hacen ellos mismos. Y, por supuesto, el tercer aspecto es el negocio y el negocio relacionado a las personas, lo que es probablemente más visible en ciertos fútbol. Porque cuando el logo está en el vestido y está visible en pantalla durante los jugos en la arena y en televisión, es muy evidente que esto es una estrategia diferente comparada con las responsabilidades sociales. Exacto. Cuando te ayudas, lo haces porque sabes que es lo correcto para hacer. Sí. Bueno, Nicolás, muchas gracias por habernos aquí en Brasil. Y ahora vamos a escuchar de tus colegas locales aquí en Brasil, porque hay mucho que ocurre, no solo con el equipo nacional, sino con los equipos locales. Eso es cierto. Tenemos un fuerte punto en el fútbol aquí en Brasil, y frente a la futboleta mundial, es más atractivo. Y creo que lo que mi colega te presentará es algo muy interesante, y estoy esperando a eso. Excelente. Entonces, no te voy a pedir una predicción para la futboleta. Así que voy a decir, buena suerte. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.